Bien, nos encontramos esta mañana en la carretera México-Pachuca, en el centro que se conoce como Zumbilla, que se encuentra ubicado en la avenida Canal del Norte, Colonia Ampliación o Zumbilla. Nos encontramos con la señorita Carmen Ceja, quien es subgerente operativo y quien nos va a brindar una información sobre este mecanismo que ha implementado el gobierno del Estado de México para condonar básicamente multas y recargos a los vehículos que realizan verificación extemporánea. ¿Nos podrían comentar en qué consiste este programa? Básicamente, este programa consiste en que todos los clientes que por alguna razón no pudieron realizar su verificación en tiempo y forma en el periodo anterior, ahorita no se les está cobrando lo que es el cobro de multa. Únicamente les realizan el pago de sus derechos y se ponen en corriente en lo que es su verificación vehicular. Muy bien. ¿A cuánto asciende entonces el ahorro en que un ciudadano común viene y solicita el servicio de verificación? Por ejemplo, aquí en el centro de Zumbilla, ¿cuánto es lo que se ahorra un ciudadano? El costo de la mostra asciende al 20 días de salario mínimo, que es un equivalente a $1.247 pesos. ¿Y entonces estarían pagando cuánto? Únicamente lo que son sus derechos. Para lo que es el programa 0 son $312 pesos, para lo que es el encomado 2 es $249 pesos y para un programa 00, $623 pesos. Esto es. Ahora bien, algo muy importante, ¿puede acudir cualquier ciudadano? Es decir, cualquier propietario del vehículo, aun cuando en este momento se están verificando las placas con terminación 7 y 8, ¿cualquier ciudadano puede venir, cualquier terminación de su placa y solicitar y se hace accesible este beneficio? Sí. Únicamente es para los que, le vuelvo a repetir, que no verificaron anteriormente y es para que se pongan a corriente lo que es su verificación. Si viniera ahorita uno que verificó el semestre anterior, en el segundo semestre, terminación 3 y 4, se tendría que verificar dentro de su periodo, porque ya trae su verificación anterior. Sí. Eso es. Sería para exclusivamente, o sea, el requisito es, o vamos, el mecanismo para acceder a este beneficio es para las personas que no han verificado y que tendrían que hacer el pago de esta multa para poder verificar, es cierto, es así. Así es. Muy bien. ¿Y qué nos cuenta de este verificentro? ¿En qué diferencia su verificentro al resto de los que se encuentran para dar el servicio? Yo puedo presumir, la verdad, que es en cuestión a lo que es el servicio. Contamos con personales que se les dan cursos de capacitación, lo que es, para nosotros es primordial lo que es el servicio a clientes. Ustedes bien saben que es, de por sí es engorroso venir y, pues, hacer este tipo de trámites. A la mayoría de las personas no nos gusta y sabemos que se les hace un poco este, pues, vuelvo a repetir, engorroso. Entonces, aquí lo que tratamos es de que el cliente se vaya satisfecho con lo que es el servicio. Nuestro ideal es la atención al médico. Muy bien. Y Carmen, díganos, ¿qué requisitos usted debe presentar? ¿Con qué documentación hay que acudir para acudir a verificar? Sí, mire, si estamos tratando ahorita de lo que es su condonación de muta, únicamente presentamos lo que es su tarjeta de circulación y estar al corriente en el pago de tenencia hasta el 2011. Si es una verificación normal que ha estado cumpliendo con sus periodos de verificación normales, hoy es su certificado anterior de verificación, su tarjeta de circulación. Una pregunta importante. Si estamos hablando de vehículos que por alguna razón no verificaron en tiempo, se encuentran en situación irregular. ¿Existe alguna condición especial para que al momento del traslado hacia el verificentro no sean detenidos, inclusive infraccionados o llevados a Corralón por las autoridades de tránsito? No, de hecho esto salió en el periódico oficial y pueden venir a verificar sin que sean detenidos. Es algo muy importante. ¿Qué tiempo de demora lleva este centro de verificación? ¿Cuál es el tiempo de atención promedio? Mire, lo que es ahorita, estamos viendo que es un día, es inicio de mes, está tranquilo. Estamos hablando de alrededor de unos 5 a 7 minutos. Desde el que entra a que les realicen sus documentos, realiza su pago de derechos, entra a lo que es la prueba de, bueno, a lo que es captura, es prueba de verificación y su entrega de resultado. Muy bien, Carmen. Pues, ¿por qué no, aparte de enviar un saludo al teleauditorio de Canal 6, por qué no les hace una invitación para que acudan a este verificentro a solicitar el servicio? Pues, aquí nos esperamos. Tengan por seguro que van a recibir un trato agradable, se van a ir con una gran satisfacción. Aquí vuelvo a repetir, nuestra intención es de que el cliente se vaya satisfecho con su resultado y no moleste. Muchísimas gracias. Reporta para Canal 6, Jaime Juárez.